¡Larregaron la cuarta carrera! Salen juntos, tratas a la delantera por el medio, el cuatro. Bravo Plik, tira un cuerpo de ventaja, lo sigue por lado exterior, el competidor número cinco, Bandolero Mag. Tercer ubicación por lado exterior, se coloca el dos, más cheque, cuarta ubicación adentro, el uno, Pimentón. Quinta ubicación por lado exterior, se coloca el número seis, Tador. Cierra la marcha por lado exterior, competidor número siete, Vida Soa. Descontado los primeros, 400 metros, adelante el competidor número cuatro, Bravo Plik. Sacó tres cuerpos, lo sigue por lado exterior, el cinco, Bandolero Mag. Tercer ubicación por lado exterior, ganando terreno, se coloca el número siete, Vida Soa. Cuarta ubicación adentro, se coloca el dos, más cheque, mitad de codo. Siempre la delantera, el cuatro, Bravo Plik. Se acorta la distancia, mantiene un cuerpo en su boca por lado exterior, el cinco, Bandolero Mag. Abierto, ganando terreno, se coloca el número siete, Vida Soa. Cuando los competidores, la cuarta competencia, hicieron ingreso a la recta final, 300 metros. Praticó por dentro el cuatro, Bravo Plik. El pesco en su ventaja, lo sigue por lado exterior, el número cinco, Bandolero Mag. Abierto, ganando terreno, se viene el número siete, Vida Soa. El resto corre a cuatro cuerpos, los competidores, van a enfrentar los últimos 250. Adentro en cinco, Bandolero Mag mantiene el pescuezo. Adentro en cuatro, Bravo Plik. Y por afuera se viene el número siete, Vida Soa. Van a enfrentar los últimos 100 metros de carrera. Por dentro el cuatro, Bravo Plik. Abierto en siete, Vida Soa. Pocos metros para el disco. Cabeza, cabeza por el lado exterior. En siete, Vida Soa. Adentro en cuatro, Vida Soa. Y cruzaron el disco. Adentro en cuatro, Bravo Plik. Abierto en cuatro, Bravo Plik. Gracias.